Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estoy seguro que todos ustedes vieron el unboxing que hice la semana pasada sobre las luces nuevas que compré Pero todos vieron también esa cara de insatisfecho que yo tenía y por eso es que me compré estas nuevas luces, una softbox Y aquí les voy a mostrar el unboxing rapidito chicos, esto es todo lo que trae, trae 8 luces y 2 stems que son los stems para las luces y 2 stems que son los stems para la cortina verde chicos Hace que tengan una croma también y les voy a hablar un poquito más adelante, por aquí ustedes me están viendo tristemente tratando de ajustar eso Y de verdad es que tuve que buscar un tutorial en línea, lo voy a dejar aquí abajo como hacerlo, yo no hice un tutorial porque este canal no es un tutorial de luces Pero la verdad es que por fin gracias a ese tutorial logré ponerlo aunque fue bien bien difícil, una vez estaba ajustado busqué para ponerle las luces Ahí están viendo como le pongo las 4 luces que no fue nada fácil ponerla y listo a la hora de probar las luces a ver como encienden Como pueden ver las luces si funcionan chicos y después vine y le puse esto que es para hacer que las luces esté como que un poquito más suave y se ve un poquito más natural al mismo tiempo Y ahí ustedes pueden ver ya cuando enciende pero voy a hacer las otras y esta como son dos no mostré el mismo procedimiento sino que las terminé Ahora estoy rápidamente poniendo lo que va a ser la cortina donde voy a poner la cortina verde Estos manuales la verdad es que ustedes ven que estoy leyendo un poquito pero la verdad es que no sirven para nada Y como pueden ver ya estoy casi terminando de ajustarla un poquito difícil pero ustedes se pueden dar cuenta de todos los movimientos que yo hago para lograr eso chicos Mientras termino de ajustar las luces para que lo vean con el croma les quiero decir de esta página que hice en Amazon asociado con Amazon en donde usted puede ir y conseguir los productos que yo uso en mis videos para hacer mis videos Así mismo se llama la tienda equipos que MarcianoFone usa equipos que usa MarcianoFone Ahí como ustedes pueden ver está el Zoom, el Sony, micrófono que acabé de comprar hoy, mi cámara aunque no es la cámara que estoy usando actualmente Pero es una versión más moderna que la recomiendo súper Ahí están las bocinas que uso, la cámara o la webcam que uso, la Hero 4 4 O sea quise tenerlo todo en un mismo sitio porque muchos de ustedes me preguntan Marciano que tú usas, que tú usas, que tú usas Estos son los equipos que yo uso, usted le puede dar aquí y es una página hecha por Amazon, ok Usted le da agregar al shopping y listo y usted lo puede comprar con su cuenta de Amazon chicos Esta es una nueva página de ventas que hice pero estos productos no son míos, estos productos son de los vendedores Aquí usted puede ver igual que Amazon chicos pero aquí yo puedo tenerlos todos juntos para que ustedes lo vean Antes de ir a la prueba del video quiero mostrarles varias fotos, esas fotos que están viendo son los chicos Marciano Perú Preparándose, bueno se juntaron y no me quieren decir que planearon ni nada pero hicieron su primera reunión el sábado pasado Este sábado tendrán otra reunión, también sé que Marciano Colombia está haciendo otra reunión No puedo en verdad decirle lo que se habla, ellos no me dicen lo que se habla verdad Todo es muy secreto y no se publica nada en los grupos pero en los grupos usted puede comunicarse con los organizadores de las juntas que vamos a hacer allá Recuerden que el viaje es Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela Todos esos países vamos a estar por allá así que vaya a esos grupos, los voy a dejar aquí debajo para que usted se reúnan y vayan haciendo planes Y coordinen y sepan la hora de llegada y la hora de salida y todos esos detalles Este croma verde la verdad que yo no lo planeaba comprar, no pensé en comprarlo pero como venía en un especial con todas las luces Bien económico en Amazon, aquí debajo les voy a dejar el enlace, decidí comprarlo y ya que lo compré ahora tengo que usarlo Bueno chicos yo les voy a dejar este video hasta aquí, espero que les haya gustado, súper emocionado De verdad es que se siente lo profesional ahora y estas luces me encantan Lo puse de esa manera de una forma que ustedes puedan ver las luces pero ya más nunca la verán Profesionalmente ustedes no están supuestos a ver las luces así que me siento muy bien, siento que estas luces si son potentes de verdad Gracias por ver el video, si les gustó como siempre una manito arriba Les estoy dejando más información donde pueden conseguir estos productos aquí debajo Ya ustedes saben lo que les dije chicos, yo les voy a dejar este video hasta aquí Marciano Fon, cierra sección Probando, probando a ver si el micrófono suena bien Probando, probando